Según este video dicen que si ponemos nuestra agua común a exponerse durante 3 o 4 horas en el sol Esta se va a hacer más espesa, te va a llenar de energía y va a saber mucho más sabrosa Así que vamos a ver si esto es verdad Muy importante, necesitamos un frasco de cristal Ahora voy a vertir el agua adentro amigos Tapamos Ahora vamos a exponer nuestra agua a 3 o 4 horas de sol directo amigos Yo la voy a dejar aquí en el piso y nos vemos en 3 o 4 horas para probarla Yo les voy a decir que tal sabe Vamos a servirnos primero en este vaso del agua normal En nuestro garrafón Esta amigos ya está templada Vamos a servir del agua solarizada Aquí en nuestro otro vaso Y vamos a probarla Tomemos Primero el agua normal Me sabe agua normal Obvio Tenía sed Ahora el agua solarizada No manches amigos Sabe diferente Que rollo Oh my god Por qué Si está un poco más espesa Me sabe un poco más salada Más sabrosa amigos Si, si está más sabrosa No sé amigos si esto es algo psicológico No sé que está pasando Pero si le veo diferencia Dicen que los rayos del sol penetran en esta agua Y le cambian las moléculas Hace que tenga energía esta agua Que no sé si sea verdad amigos Pero para mí si está más sabrosa Así que esto le voy a dar Flamita arriba Coméntame a ver qué opinas Vamos a preparar esta botana Soy pelos ALV Amo la vida Chile jalapeño Takis azules Le ponemos los takis azules aquí adentro Le echamos valentina negra Chamoy Limoncito Y no pica Ala Ala si pica En donde dejé lo meprasol Como curar la gastritis Rápido Esta receta pica dos veces Según en este video Dicen que Coca-Cola con Yakult Sabe delicioso Así que vamos a probarlo Vaso Hielos Se están derritiendo por el calor en Monterrey Le echamos el Yakult Alta dosis en lactobacilos Casa y chidota Coca-Cola La chava del video está utilizando Coca-Cola sin azúcar Así que lo voy a hacer igual Servimos Mezclamos Y ahora si Tomemos Yo les digo No manches amigos Sabe buenísimo Está bien balanceo el sabor Y si predomina el sabor del Yakult Está bien dulce Pero ya saben que lo dulce sabe delicioso Así que esta bebida le voy a dar un 9 de 10 Come frutas y verduras ¡Hajajajaja!